A la hora de desarrollar un proyecto de interiorismo hay que tener muchísimos detalles en cuenta como por ejemplo los elementos que tiene que cumplir una función aparte de ser decorativo y el comedor también es un espacio que merece toda la atención a pesar de que es un lugar donde normalmente no pasamos tantas horas como por ejemplo en el dormitorio o en el salón y para lograr un comedor acogedor, cálido, elegante hay un elemento clave y de esta pieza hoy vamos a hablar largo y tendido cuando desarrollo un proyecto de interiorismo para mí todos los espacios son de la misma importancia normalmente mis clientes me dicen bueno el salón realmente lo tengo muy en cuenta porque es donde pasamos bastante rato en comparación con otros espacios como por ejemplo la cocina o el comedor pero justamente el comedor es un lugar donde tenemos que lucir nuestras mejores galas y cómo conseguimos que el comedor sea un espacio elegante donde nuestros invitados se sienten a gusto pues la clave está entre otros detalles precisamente en la iluminación y no importa si el comedor tiene un diseño más bien clásico o si tiene un estilo mucho más moderno o a lo mejor habéis elegido un diseño muy contemporáneo para vuestro comedor la clave está en iluminarlo de una forma que nos sentimos como muy abrazados y también a nivel de la iluminación de nuestra casa en los últimos 30 años hemos visto un cambio tremendo os lo he dicho en otros vídeos a lo largo de los años nuestros gustos van evolucionando si hace un tiempo vimos por ejemplo la decoración muy clásica de casas aquí os dejo un vídeo de la decoración clásica para que os inspiréis un poquito aquí está hoy en día el diseño es muchísimo más contemporáneo y para que puedes percibir un poco lo que es el diseño contemporáneo a continuación os dejo pasar por un par de espacios con diseño contemporáneo y justamente la primera parte del vídeo trata de comedores con diseño contemporáneo y sobre todo de la iluminación por favor no os olvidáis de suscribiros al canal así siempre estáis al día de todas las novedades el mundo del interiorismo de lujo y como podéis percibir aquí los comedores con diseño más bien contemporáneo también tiene una iluminación muy discreta pero muy necesaria mientras por ejemplo en el salón solemos utilizar lámparas auxiliares de sobremesa pequeños detalles encima de un mueble bufete o de mesitas auxiliares pero aquí en el comedor no hay más remedio que colgar las lámparas para iluminar este espacio del techo pero de una forma muy discreta casi no se percibe que hay lámparas en el comedor con diseño contemporáneo pero no solamente en el comedor vemos una iluminación y un diseño contemporáneo el diseño contemporáneo realmente está viviendo su mejor momento lo vemos en salones en cocinas en el recibidor por ejemplo estamos ahora rindiendo homenaje al espacio en el cual vivimos aquí os dejo otro vídeo del diseño contemporáneo y a continuación os presento un par de comedores más con diseño contemporáneo y una iluminación muy discreta por si acaso no os acaba de convencer el diseño contemporáneo y estáis más enfocados a un diseño moderno por ejemplo para salón comedor y dormitorio os voy a presentar un par de espacios con diseño moderno que son muy acogedores a la vez y el diseño moderno también es más que apto para el comedor y como lo iluminamos exactamente con una iluminación muy moderna muy discreta que apenas se nota que en el comedor hay unas lámparas para iluminar este espacio un buen proyecto de interiorismo siempre es un conjunto de todo es un conjunto de los materiales colores de los tejidos que utilizamos de los muebles de la decoración de los cuadros por ejemplo siempre hay que crear un ambiente y lo vemos justamente aquí también en los comedores con diseño moderno y sobre todo iluminación moderna pero también como todo hemos ido avanzando si hace 30 años aproximadamente vimos muchísimas casas con una decoración muy clásica y por lo tanto también la decoración a nivel de lámparas era muy clásico hoy en día vivimos un momento en el cual realmente nos enfocamos mucho más en utilizar únicamente lo imprescindible y de la misma manera estamos muy a gusto pero vamos a dar un repaso al diseño más bien clásico sobre todo lo que es comedor y salón y por último a lo largo de la semana de los años también he decorado muchas casas tipo apartamento urbano donde el comedor y la cocina estaban en el mismo espacio es decir apartamentos más bien bikinios no todos son casas grandes y aquí os presento la iluminación perfecta para este tipo de espacio también una iluminación discreta no podemos sobrecargar este espacio precisamente tenemos que enfocarnos en una iluminación muy prudente os doy las gracias por viajar conmigo de nuevo en el mundo del interiorismo de lujo no os olvidáis suscribiros al canal hoy tenemos que redecorar este planeta espero que el vídeo os haya gustado no os olvidáis de dejarme un comentario en referencia a la iluminación moderna o contemporánea de comedores y de otros espacios también gracias por estar ahí